Hola a todos y a todas, soy el chico Rodalcash. Allí donde hay un centro Rodalcash, allí me veréis. Y hoy estamos en Villamartín, en el polígono industrial El Chaparral, para conocer las instalaciones del último centro que ha abierto la familia Rodríguez Calderón. Variedad, surtido, los mejores precios de toda la comarca están en Rodalcash. Vamos para adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues como decía, yo soy el chico Rodalcash, donde se inaugura en Rodalcash, ahí estoy yo. Este de Villamartín ya está abierto y aquí tenemos con nosotros también a Joaquín Rodríguez Calderón, que conoce muy bien las instalaciones, nos las va a mostrar, son espectaculares, ya os lo avanzo. Y bueno, ¿por qué las conoce? Hombre, porque para eso es el gerente de Rodalcash, quiero decir que no está aquí porque sí, sino porque es el gerente y ya lo conocéis, que ha estado con nosotros en otros establecimientos ubicados en diferentes municipios. Joaquín, buenos días. Buenos días, don Antonio. Vamos por el Rodalcash número... Seis. Seis. El número seis. Muy bien. Ahora que llegará el número de la suerte, ¿no? Al siete habrá que llegar, ¿no? Bueno, este año ya terminamos aquí porque la verdad que hemos hecho, el proyecto del año 2018 ha sido demasiado extenso, hemos abierto cinco centros y bueno, creemos que este año ya, además la fecha que estamos, no vamos a montar ninguno más, ¿no? Y con previsiones hacia el año que viene, pues tampoco tenemos idea a priori de montar, por lo menos la primera parte del año, ninguno, queremos un poco quizá consolidar este proyecto. Tenemos previsto, pues, hacer un centro logístico nuevo porque, claro, tras haber abierto estos cinco centros y haber creado el volumen que hemos creado la empresa, pues, no tenemos centro logístico que pueda abastecer lo suficiente que necesitan estos negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues, el siguiente proyecto para el principio de año, pues, que ya estamos con los proyectos de los terrenos, es poder hacer el centro logístico para poder seguir avanzando en este tipo de negocios. ¿Podemos adelantar dónde se ubicaría, Joaquín? Pues, todavía no lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos unos terrenos que tienen unos 20.000 metros en el polígono industrial Perae Narco y también, pues, bueno, también tenemos los terrenos donde actualmente tenemos nuestro centro logístico. Y no tenemos claro todavía aún dónde vamos a hacer la ampliación, pero yo supongo que esto podrá hacerse seguramente en el polígono industrial Perae, sería lo más razonable. Lo ideal también por comunicaciones, ¿no? Sí, porque tenemos la autovía muy cerca. Desde la salida de la autovía hasta actualmente donde tenemos el centro, pues, tenemos en camión unos 20 minutos. Y, claro, poniendo el centro en el polígono industrial Perae, pues, para nosotros ganamos 40 minutos por cada camión que sale y vuelve, ¿no? Entonces, es mucho más rentable esa zona. Por lo tanto, yo creo que casi seguro que lo montaremos en el polígono industrial Perae. Bueno, pues, lo veremos y lo contaremos también en Canal Sierra de Cádiz. Estamos en el polígono industrial El Chaparral, en Villa Martín. ¿Esta fue la primera ubicación que barajasteis para este local? Sí, nosotros llevábamos tiempo detrás de este, ya no solo de este sitio, de esta ubicación en el polígono industrial Perae, sino además de estas mismas naves. Lo que pasa es, bueno, como teníamos otros proyectos pendientes que teníamos que terminar, pues, esto lo hemos ido dejando, lo hemos ido dejando y lo hemos dejado por el final. Y ahora, pues, lo hemos abierto el día 22. Situación estratégica. Está muy cerca, está en Villa Martín, muy cerca de Puerto Serrano, de Prado del Rey, de Algodonales también, por ejemplo. Es decir, que pilla de camino entre muchos municipios. Esa era la idea, porque es un polígono que queda situado en un entorno donde hay distintos poblaciones, que entre todas nosotros habíamos calculado que reuníamos unos 40 o 50 mil habitantes. Entonces, claro, pues, era un sitio clave, ¿no? Y darle también servicio, pues, a todos los pueblos de la sierra, donde nosotros, al tener otro en Ubrí, que cogíamos la zona más de la sierra de aquella parte, pues, entendíamos que la parte esta de la sierra se quedaba un poco desatendida. Y entonces, ya con este centro aquí, pues, bueno, pues, todos estos pueblos se quedan perfectamente ubicados, este sitio queda perfectamente ubicado para todos estos pueblos, ¿no? La verdad es que es impresionante, porque es una nave que no sé cuántos metros cuadrados puede tener esto, Javier. Esto tiene sobre 1.200 metros. 1.200 metros. Que dan para mucho, ¿eh? De hecho, lo comentaba con Joaquín, hay una amplia gama de productos en todos los apartados, en alimentación, en higiene, en limpieza, en todo. Sí, hemos intentado, bueno, pues, tener la mayor gama posible y que, bueno, que los clientes cuando vengan, pues, puedan tener dentro de cada familia, puedan tener perfectamente todos los productos que referencien dicha familia, ¿no? Bueno, se acercan las Navidades, vamos, se acercan, ¿no? Que ya están aquí. Ya hay gente comprando langostinos para congelar, con eso lo digo todo. Y aquí estoy viendo yo, por ejemplo, una buena zona para estas Navidades, porque tenemos la sección de charcutería, carnicería, en fin, un poco de todo. Nada más entrar nos encontramos con esto que para vosotros siempre habéis dicho que es muy importante, ¿no, Joaquín? Sí, las secciones de charcutería y carnicería quizás sean nuestros fuertes, ¿no? Nosotros siempre hemos atendido muy bien estas secciones y, tanto en los supermercados Superarco, que ha sido nuestros principios, como en Rodalcá igualmente, las secciones de carnicería y carnicería son muy importantes, ¿no? Y nosotros, pues, intentamos atenderlas bastante bien para dar un buen servicio. Esto nada más entrar, vamos a seguir echando un vistazo al resto de secciones con la ayuda de Joaquín. ¡Gracias! 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 Pues seguimos avanzando en las instalaciones de Rodalcá, Villa Martín, porque son bastante amplias. Ya nos ha dicho Joaquín que unos mil metros cuadrados... ...de algodonales, en fin, a todos los que les pilla de camino, porque están muy bien situados también en el polígono industrial El Chaparral. De hecho, se ve desde la carretera, o sea que tampoco hay que meterse dentro del polígono en sí, prácticamente está pegado a la carretera. Bueno, pues más secciones, por ejemplo, tenemos aquí un poco de todo, ¿no? Bueno, bebidas al fondo, la sección de higiene, de limpieza, en fin, un poco de todo. Al ser tan amplio, como decíamos antes, hay mucha más variedad, ¿verdad Joaquín? Sí, este centro tiene un surtido importante, puesto que esto te lo marca también las dimensiones de los locales, ¿no? Te hace que haya más metros lineales, por lo tanto, habiendo más metros lineales, pues las referencias pueden ser mucho más amplias dentro de una misma familia que cuando tienes menos sitio, ¿no? El horario me imagino que es el mismo de todos los centros. De nueve de la mañana a nueve y media de la noche, ininterrumpidamente. ¿En este tiempo abierto cómo ha sido la acogida? Muy bien, el primer día, el primer día fue un día, el día 22 fue un día de mucha agua, y bueno, ese día pues no fue un día en el que no se apetecía salir de la caza, ¿no? Pero después llegó el viernes 23 muy bien, el sábado 24 muy bien, y esta semana la progresión que hemos tenido ha sido brutal, muy contento. Claro, cada centro tiene su tipo de clientela, porque por ejemplo, el de Arcos, el de la Plaza Modesto Gómez, es para hacer la compra del día a día, o la semanal o la mensual, pero aquí sobre todo es para venir a hacer tu compra del mes, tu compra de la semana, por ejemplo, llevarte un par de carros cargados. El enfoque que tiene este negocio es eso, ¿no?, de que aquí como no hay tampoco viviendas cercanas, pues tampoco es un centro para venir todos los días dos veces, es para venir con el coche y para lo que tú bien dices, ¿no?, hacer la carga del mes, la carga de la semana, y, hombre, y el venir aquí, pues te hace, yo invito a que venga todo el mundo para que vean los precios, la diferencia de precios que tenemos con el resto de supermercados, ¿no?, y podréis comprobar que el ahorro es muy importante. La verdad es que doy fe, no solo en la diferencia de precios, sino también en la variedad, o sea, que te pones a buscar, vas buscando una lejía, pues ya exagerando, ¿vale?, pero hay 7.000 lejías para elegir, con 7.000 precios diferentes, todas con muy buen precio, porque suelen estar siempre por debajo de las que habitualmente encontramos en el mercado. Totalmente, nosotros intentamos que la primera marca, pues tenerla mucho más barata que nuestra competencia y después, pues tener también una marca blanca o una marca a un precio más económico que también podamos competir con otros productos que hay en el mercado similares. Además, ahora se aproximan unas fechas que, como hemos dicho antes, las navidades, suponemos que este centro de Rodalcás en Villa Martín se va a llenar, porque va a venir todo el mundo a hacer las compras aquí a Rodalcás en Villa Martín y hay que contar siempre con las ofertas, ¿no?, que también tienes muy buenas ofertas. Sí, nosotros constantemente siempre tenemos muchísimos productos en oferta. Nuestro éxito, además, es ese, ¿no?, el intentar, pues, de baratar los gastos máximos para poder llegar al precio final el más barato posible, ¿no? Y nosotros mantenemos siempre sobre 300 o 400 productos en oferta, constantemente. Bueno, pues tenéis que venir a Rodalcás-Villa Martín si todavía no lo habéis hecho. Vamos a seguir dando una vuelta. Vamos a continuar con Joaquín para que no os perdáis ni un solo rincón de este establecimiento que ha quedado. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí, en este pasillo, por ejemplo, en este lineal, pues, aceites de todas las marcas, de todos los precios, de todos los tipos y aquí a nuestra izquierda, a nuestra derecha, pues, agua, bebidas, refrescos, principalmente. Estamos en Rodalcás-Villa Martín, con Joaquín Rodríguez Calderón, con su gerente, el último centro que han abierto en la provincia, porque hay que decir que no solo tienen centros en la comarca de la Sierra de Cádiz, hay que recordar que también están los de... Los de la zona del campo de Gibraltar. Tenemos uno en la línea de la Concepción y otro en el polígono Palmone, de los barrios. Efectivamente. Y luego aquí en la sierra estaría Villamartín, Arcos, Ubrique, y el centro para nosotros quizás es el centro más de referencia, que es el de Jerez, que es un centro muy grande, con 2.500 metros, y aquel centro es impresionante. Lo es, lo es. Yo lo he visitado y lo es, la verdad. Y además está también ubicado en un lugar, es que esto es importantísimo, la ubicación, ¿no, Joaquín? La ubicación es importante, y después la comodidad del centro, que tenga pasillos anchos, que no haya nada por medio, que te impida el poder comprar tranquilamente, que haya un buen surtido, que haya orden, que haya limpieza, yo creo que es todo importante, que tenga un buen aparcamiento, porque hoy en día sí sabemos de sobra que el cliente, una de las cosas que más demanda es facilidad a la hora de aparcar, porque cuando llegas con un coche, y sobre todo a este tipo de negocios, que vienes a cargar un carro, como tú bien decías, o dos carros, si encima de todo no tienes comodidad en el aparcamiento, pues no te apetece venir, ¿no? Pues sí. Todos queremos, y no lo vamos a negar, llegar y aparcar en la misma puerta. Esto es así, y el que diga que no, miente, vamos. De hecho, los centros Rodalcast, tanto el de Ubrique, el de Arcos, como este de Villamartín, tienen su propio aparcamiento para clientes, o sea que... Todos, todos los centros, los seis centros que tenemos de Rodalcast, todos tienen su propio aparcamiento cada uno. Entonces, llegar, aparcar, comprar tranquilamente, descargar tu carro, meter toda la compra en el coche, con tranquilidad, sin que no, sin que haya problemas por el estacionamiento, o que hayas tenido que pagar por aparcar o zona azul o lo que sea, no, esto aquí no ocurre. No, aquí no ocurre, aquí zona suficientemente, nosotros valoramos que aquí había la puerta sobre 100 o 120 plazas de aparcamiento, así que por lo tanto creemos, ojalá necesitáramos más, ¿no?, pero creemos que con este aparcamiento que hay para este centro, pues basta, ¿no? Muy bien, pues ya sólo queda invitaros a que vengáis a este Rodalcast de Villamartín a hacer vuestras compras, como estos señores que acaban de pasar con su carrito tranquilamente, haciendo su compra, nos parece muy bien, y les decía yo, Joaquín, está todo tan bien ordenado, tan bien colocado, con tantos colores, que es que llama hasta la atención. Dan ganas de llevarse todos los paneles, venga, me los llevo. Esa es la intención, montarlo para eso, ¿no?, para que cuando lleguéis, pues, y veáis todo ordenado, y que veáis lo que tú bien decías, un buen surtido a un buen precio para que tengan la oportunidad, pues, de poder comprar lo que apetezca y lo que necesites, ¿no? Además, lo bueno de esto es lo que yo le decía a Joaquín, hay muchas marcas, a mí me gusta, cada uno tendrá sus manías, a mí que haya muchas marcas y yo pueda elegir, ya con independencia del precio, ¿no?, y que haya la marca blanca, claro, pero que luego haya una selección de marcas de toda la vida y yo pueda elegir esta, esta, aquella, ¿no?, que siempre, que no me ofrezcan solo una, no, esto es lo que hay, ¿no?, aquí hay para todos los gustos. Para todos, personas que quieran comprar más marca, primera marca, personas que quieran comprar una segunda marca, un precio más económico, yo creo que hemos conseguido de poder reunir una serie de productos que pueda estar al alcance de todos los borcillos. Bueno, Rodalcas, Villamartín, ya está abierto en el polígono industrial el Chaparral. Estas navidades, bueno, estas navidades, si todos los días tenéis que venir aquí a hacer la compra porque vais a salir ganando. La cartera va a salir ganando, pero luego también en comodidad, en surtido, todo lo que vais a encontrar, en fin, en variedad, en atención al público porque todas las chicas son majísimas y muy buena gente. Y, además, pues estamos ayudando a empresarios de la zona, ¿verdad?, y así ponemos nuestro granito de arena. Pues muchas gracias, Joaquín, que vaya muy bien. Como ya no vais a abrir más, pero cuando abráis el centro logístico, como yo soy el chico Rodalcash, pues me presento allí también y hacemos un reportaje, si hace falta, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias por venir, don Antonio. Bueno, y nosotros vamos a seguir en el Club de la Buena Gente porque todavía nos queda por ver la coronación de los Reyes Magos de Gédula. Bueno, en este caso, Reinas Magas, porque han sido tres mujeres. ¿Eh?, que son fantásticas, nos lo pasamos muy bien hablando con ellas y tienen mucha historia personal detrás cada una. Por ejemplo, Isabel, que es brasileña, pero que lleva 28 años viviendo en Gédula. Luego está Antonia, que es el coro rociero de Gédula, que también. O Maite, vais a conocer la historia de Maite, como es del Coto de Bornos, pero vive en Gédula, que colabora con un montón de asociaciones, son reinas magas espectaculares y van a estar con nosotros en el programa, pero será después de la publicidad. Hasta ahora. Chau. 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 Chau.